hola qué tal hola estoy aquí para otro vídeo review pero esta vez está dando vacinando menos que hotshot de transformer cybertron si ustedes recuerdan del programa de transformer hotshot es uno de las franquicias de transformer pero pero en cybertron se transformaba en un en un ferrari extremo pero aunque aunque eso parece como un tipo tanque de guerra de la segunda o primera guerra mundial eso puede ser eso puede ser cierto bueno vea mi pose la pose original que ya hice de hotshot se pregunta por qué está iluminado aquí esto es una lámpara para que sea bien así es una toma que es un perfecto luchadores como otro te transforma la película y la temporada 3 bueno él se cometió un lamborghini bueno todo el resto que ustedes vieron bueno él es el personaje de los transforman le acercamos un poco hay que me cayó bueno si ustedes ven cómo es es como un guerrero como parece como tipo caballero de zoriaco bueno eso es como manga japonés bueno el punto es lo que todo lo que indica es que es el personaje del año 2005 que lo hicieron una temporada bueno si eso también tiene sentido bueno el punto es es el guerrero más otra vez sueno es un guerrero muy fino algo cursi y todo lo de esas cosas y pero qué es esto vaya 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 para dar un sentido del humor el símbolo auto se pregunta por qué porque tiene una espalda pero también lo con una figura hay otro en el brazo bueno ese es el punto que yo puedo dar una superstición bueno es lo único que podría hacer ahora regresemos a su pozo original para que si no se caiga muy bien ya casi y listo bien ahora pregunta por qué tiene un logo autobot porque es una de las estampas en donde salen dos figuras de los ochentas pero ya remasterizado esta estampa está la más y nada menos de de optimus bueno no tiene su estampa aquí en el brazo es que en la temporada uno tenía un logo autobot en el brazo del izquierdo bueno aunque eso porque tuvo dos logos autobots bueno el punto es es que le puse para que sea muy muy popular al hot shot bueno aunque los dos tienen el mismo tamaño bueno su cabeza llega a los hombros bueno hasta este punto es como como puede realizar porque ya no tiene no tiene almas no más tiene estas cosas pero ustedes ya conocen algo algunos de las algunas de las franquicias bueno también en takala takala tommy e hizo hizo para arreglar creo que uno de los episodios ha hizo que arreglan almas aquí en los pies y en los brazos sí señor esperen y ustedes lo huacharan y sus almas si es como que es como un guerrero como que aparecieron esos dos se transforman en el gong pero no son autobots son de sépticos creo que uno es ya en y y don joe bueno no sé quién es el otro que estuvo con don joe bueno no importa bueno aunque todo es cierto que está muy chido hasta el color su casco como está incluso sus patas bueno aunque todo sea muy chido todos son muy chidos bueno como bueno en los vídeos de auberghier del youtuber mexicano que muestra las figuras en que puso las peores figuras de transformer y me pregunto por qué es bueno si ven aquí esperen sólo les quería enseñarles algo pero el pie de estorba muy bien daremos un ajuste a la cámara aquí y también algo de alumbramiento aquí dice hasbro in 2005 pero también dice tacana la empresa japonés pero pero por bueno es que dicen que tacana ponen eso en en pies brazos o en cualquier parte del cuerpo y luego dice tacana o en la caja en el parque bueno es que dice hecho en china o vietnam sí muchas cosas que hay muy bien bueno para dar cuenta es lo que más me gusta de hot shot es como se parece como a hot rod de transformer y todas las cosas que que tiene bueno no tiene sus luces de modo vehicular en el pecho sólo tiene dos tapas en el pecho tipos luces aquí y tiene esa cosa como de guerrero y hasta tiene en donde manejan el auto en donde maneja el auto muy bien ahora para transformarlo es muy fácil bueno no sé cuántos pasos tenga pero no importa el punto es primero de ven estos sólo es como conectador sólo de arribamos un poco y lo dejamos así luego en eso ya está viendo la parte de la cabeza muy bien pero sólo sólo se mueve y pero también se se sube para que se transforma bueno también tomé una foto de en twitter en donde en donde ahorca hot shot como en la película de transformers y bueno estos brazos sólo se permiten a subir sólo hasta que se oye un un clic o un clac eso es bien aquí tenemos el brazo bueno eso es también puede girar como como dice obelio al 150 grados y bueno todas esas cosas bueno también sirve para así para poner dos luego igual lo mismo luego le empujamos un poco más y ya y los pies sólo es muy fácil primero aquí ven los pies aquí solamente no se puede dejar así no más se queda así a los dos y está muy chistoso como no muy bien concentremos muy bien para aquí hay unos hoyitos que aquí hay hoyitos para conectar al pie y listo y listo bien si ven esto en donde se encuentra en se baja luego en eso en se sube los pies se sube los pies y ya tienen ángulo y jajaja bueno así las dulces listo y ahora y por último es meter los pies pero con cuidado suavecito y ya y también esto se queda así muy bien y aquí tenemos a hotshot en molo auto de guerra veanlo es muy chido muy perfecto es como un tipo tanque de guerra como que usó en españa o eso creo bueno el punto es esta sus llantas que se pueden moverse incluso pero en este lado se encuentra optimus bueno dos todos son si dos uno es de los ochentas bueno 1984 y 2005 de acá la hace los buenos personajes y buena transformación bueno de óptimo si se puede transformar bien es porque se transformó en los ochentas en programas de televisión se transformó como un juguete original bueno para dar un buen sentido en hotshot es uno de los perfectos personajes pero pero sólo todo porque tiene un logo autobot aquí en el en donde maneja el auto no tiene almas pero pero hay de consigo uno perfecto y para mostrárselo bueno eso ha sido todo el review de transformar de cybertron de hotshot la figura bueno me lo regalaron bueno los veo en el próximo video review hasta la próxima adiós gracias gracias